Bueno, mi siguiente invitado es el doctor Carlos Montenegro. Atención, él es parte del equipo, perdón, de la Caja del Seguro Social. Él, pues, nos está a Montero, perdón. Él nos está hablando de lo que es la necesidad de donaciones de sangre. Él es coordinador de medicina transfusional y el banco de sangre de la Caja del Seguro Social. Doctor Montero, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Next Noticias por esta apertura en una situación tan crítica como la que estamos viviendo actualmente con los bancos de sangre. Doctor, a pesar de las muestras de solidaridad que dimos durante la pandemia, pensar también en el... y que creo que durante la pandemia, pues, se estimuló mucho la donación de sangre. ¿Qué ha pasado ahora? Mira, la verdad es que hacía rato que no teníamos que hacer este tipo de llamados a la donación por parte de la población porque ha habido muy buenas respuestas. Se ha trabajado mucho el concepto de donación en la población civil, que es la que tiene que estar educada sobre la importancia de la donación y su responsabilidad en el suplido de los bancos de sangre. Lo que ha sucedido ahora es que, como estamos entrando en épocas de Navidad, de fiestas, los programas quirúrgicos hacen un impas, hacen un stop para tomar los días de descanso y eso disminuye las donaciones de los familiares. Así que eso ha disminuido muchísimo el stop. Imagínate que estamos pasando los días con 30 unidades de sangre, por lo menos en el complejo, que es el banco de sangre más grande aquí en el país, cuando manejamos habitualmente 200 unidades de sangre diariamente. Wow. Pero, es decir, tal vez el procedimiento es un poco engorroso también. Ir a donar, ir a hacer cualquier cosa al complejo, pues es un poco complicado. Y tal vez eso desestimula a las personas a ir voluntariamente a donar. ¿Doctor? Estoy hablando con el doctor Carlos Montero, creo que tiene problemas con su audio. No sé si me escuchó la pregunta, doctor, porque parte de este deseo de donar también está en que llegue un recinto agradable y uno puede salir de forma rápida, ¿no? Sí, esto se ha mejorado bastante. Nosotros tenemos cuatro centros de donación fuera de los hospitales. Estos centros de donación solamente aceptan donantes. Allí no hay pacientes, allí no hay hospital. ¿Dónde están? Solamente están ubicados. Son cuatro. ¿Son cuatro? Ahí son cuatro. Dona Vida, que está en Vía España, frente a Caja de Ahorros, en la Casa Matriz, en Vía España. Luego está el de la Caja del Seguro Social, frente a la entrada del Condado del Rey en Tumba Muerto. Sí, arriba de Nicos Café. Arriba, exacto. Está el de Santiago de Veragua, en el local de ANSEC, y está el de la Ciudad de David, frente al Parque de Cervantes, Antigua Farmacia Comunitaria. Entonces, hemos facilitado el acceso a la población y también hago un llamado a los médicos seleccionadores de donantes a nivel nacional para que sean inclusivos, no exclusivos, no excluyentes, porque es un momento en que tenemos un acortamiento grande de unidades de sangre, así que lo que tenemos es que incluir a los donantes y permitirles, hacerles accesible la donación, como mencionas. Bueno, ya saben, es un mes de que también la solidaridad y la donación voluntaria es una forma de regalar vida a otra persona. Yo creo que es un mes donde están todos por dar, ¿no? Así es. Hay que dar, y no nada más es dar un obsequio o una bolsa de arroz o lo que sea, sino que yo creo que es un momento de demostrar la solidaridad de la que hemos hecho gala siempre los panameños, dado lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia sangre. Aquí tengo, mira, una botita de navideña que al final es una bolsita de sangre. Sí, ya la veo. Sí, exacto. Así que es un mensaje a la población de donar, regálate a ti mismo y ayudarás a muchas personas que están pasando por situaciones de emergencia en todos los hospitales del país, a nivel metropolitano y en provincias. Bueno, es importante eso, doctor. Los cuatro locales que no están en el complejo, si uno quiere donar, puede ir a esos lugares. Tipos de sangre, el que sea, se habla de que si uno tiene una carie, no puede donar, si uno tiene tatuaje, no puede donar. ¿Qué tan ciertos son? Y quiero recalcar esos mitos o verdades que hay sobre la donación de sangre. Fíjate que yo quisiera recalcar a lo contrario. Quisiera recalcar que el que tiene el deseo se acerque y allá nosotros avaloremos esos pequeños detalles que en su mayoría no excluyen a la persona de donar. Yo creo que es importante tener estilos de vida saludables. Si somos una persona estándar, con unos cuidados estándar de salud, la mayoría calificamos. La mayoría califican. Y también el mito de que si uno dona sangre, aumenta de peso. Eso también lo he escuchado. ¿Qué tan cierto es? No, no. Es totalmente falso. Lo que aumenta de peso es el arroz y la cerveza. Donar sangre no aumenta de peso. Y el pan. Así es, doctor. Doctor Carlos Montero, hematólogo, coordinador de medicina transfusional y los bancos de sangre de la Caja del Seguro Social. Gracias y feliz Navidad a usted. Feliz Navidad y feliz año. Acérquense a donar. Gracias. Así es.